Sí, viste que anualmente se está haciendo, digamos, se hace lo que es la campaña del papel, digamos, el puerta a puerta. Bueno, para este año vamos a estar recorriendo las calles de San Carlos, el sábado 5 de octubre, si Dios quiere. Así que, bueno, invitamos a que empiecen a juntar todo lo que es, digamos, papel, cartón, caja de zapatos, rollo y papel higiénico, las cajitas de té. Viste, cuando agarramos un papel que tenemos que hacer alguna anotación y después lo hacemos, lo tiramos. Bueno, no, junten, junten todo, que bueno, que todo sirve, a la biblioteca le sirve muchísimo, porque bueno, gracias a lo que la gente deposita diariamente en los canastos que tenemos, digamos, tanto acá donde estamos funcionando la biblioteca o donde se está construyendo, todo eso se vende, digamos, y bueno, con esa platita se van comprando cosas para seguir con lo que es el proyecto de la biblioteca en su casa. Por eso, bueno, tienen hasta el 5 de octubre para juntar el papel y bueno, vamos a estar recorriendo casa por casa. Que es lo que se hace una vez por año, digamos. Pero bueno, para todo esto, Bárbara, se necesita de colaboradores, tanto, digamos, en cuanto a vehículos de camionetas, como gente, digamos, que quiera acompañar y que haga ese puerta a puerta, digamos, ese día. Bueno, así que bueno, ojalá se anoten. Convocando. Claro. Aparte no es todo el día, es la mañana, digamos, porque más somos, más rápido se hace. Así que bueno, toda aquella persona que quiera colaborar, no importa que no haya participado en las otras campañas, porque tampoco es algo tan difícil, bueno, que se acerque hasta la biblioteca, que nosotros, digamos, vamos a estar encantados de recibirlo. Y bueno, y nos vendrían de muy buena, digamos, lo que es la colaboración. Porque bueno, San Carlos creció, hay cada vez más barrio, hay cada vez más casa, más calles para recorrer. Y bueno, se necesita, si yo no me equivoco, creo que lo tenemos dividido en 18 sendores. Y bueno, se necesita. Hay que caminarlo. Hay que caminarlo, exactamente. Pero tampoco es algo muy cansador, ni nada por el estilo. Por eso, bueno, aquella persona que tenga, decimos camioneta, porque bueno, se necesita un vehículo para ir grande, digamos, pero puede ser un auto con un carrito, o sea, o algún auto que el baúl sea grande también, o sea, todo nos sirve. Y ni hablar, bueno, de gente que también quiera ayudarnos para recorrer las calles de San Carlos. Exacto, nos anticipamos un poco en la nota, porque sabemos que ustedes necesitan colaboradores, y sobre todo también como para que la gente vaya recolectando todo este material que a ustedes les sirve y muchísimo, ¿no? Sí, 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 por eso vamos a hacerlo con tiempo, después semanalmente lo vamos a ir recordando. O sea, la campaña es el sábado 5 de octubre, espero que el tiempo nos acompañe, que se sumen voluntarios. Y ya les vuelvo a decir, no tiren nada en cuanto a lo que es papel y cartón y junten. Igualmente tenemos mucha gente que diariamente trae, pero bueno, hay gente que no tiene cómo acercar ese material acá a la biblioteca, entonces por eso anualmente siempre se piensa en esta campaña. Bien, ¿creen ustedes que a partir de estas campañas que hace años vienen realizando se ha creado como una conciencia sobre todo, bueno, en lo que es cartón, papel y todo lo que ustedes necesitan? Sí, yo creo que sí, o sea, notamos, digamos, lo noto en la gente, o lo noto por ejemplo, qué sé yo, cuando vienen las escuelas a visitarnos y hablamos sobre, bueno, el proyecto y el sueño que tiene la biblioteca de lograr su casa propia, que se comenzó, pero bueno, hay que terminarla ahora. Entonces yo noto que después es como que esos, los nenes transmiten, porque yo siempre les digo que les cuenten a sus papás, a sus abuelos, a los vecinos, a los tíos, y bueno, y después veo que se acercan con su bolsita de papel o las cajas acá llenas de cartón y lo van depositando. Después también tenemos que agradecer porque hay empresas de San Carlos que juntan, instituciones que juntan, y bueno, y lo acercan, digamos, lo transmitamos porque lo notamos diariamente, que llegan con sus camionetas cargadas y lo depositan en nuestros canastos. Yo creo que ayudamos a la biblioteca y ayudamos al medio ambiente que tanto lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!